Foto, el debate Adela Noriega es una mujer que siempre ha llevado una vida muy privada. A pesar de que fue y sigue siendo considerada como una de las mejores actrices de México, nunca permitió que los medios de comunicación intervinieran en su vida personal. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que mantendría un romance ni más ni menos que con Luis Miguel. Esto salió a la luz luego de que un nuevo capítulo de Luis Miguel la serie diera a conocer acontecimientos en los que Adela Noriega se vio involucrada en la vida amorosa de El Sol. El nombre de Noriega salió a la luz luego de que el personaje interpretado por Diego Boneta presentara a Adela como su novia, una joven actriz que fue quinceañera durante el episodio 9. Dicho acontecimiento bastó para que la audiencia deduja era de inmediato que entre Adela Noriega y Luis Miguel existió un romance. La presentación de la recordada y guapa actriz se dio cuando Luis Miguel compró una casa en Acapulco. Lo que sucedió en el polémico capítulo de la serie es que como una estrategia de poner celosa a la hija del tío Jaime, Luis Miguel lleva a Adela, quien actúa en la telenovela, quinceañera, a la casa de los Camil, porque su casa aún no estaba lista. De esa manera, habría nacido un romance del cual siempre se sospechó pero no se tenía confirmación. Foto, el debate cabe recordar que en 1984, Adela tuvo una aparición en el videoclip Palabra de Honor, haciendo el papel de una mujer a la que Luis Miguel intenta olvidar. Y a pesar de que los fanáticos reconocieron fácilmente a Noriega como la pareja de Luis Miguel, muchos aseguraron que se trataba de Thalía, actriz que también actuó en la novela, quinceañera, y con quien se le vinculó sentimentalmente en múltiples ocasiones, Adela Noriega, relación amorosa, Luis Miguel, Luis Miguel, la serie capítulo Palabra de Honor, amorío, polémica, Thalía. ¡Gracias!